Hoy en Conociendo el Territorio les queremos presentar el Centro Histórico de Sonzón. ¿Qué es, qué comprende y qué significado tiene para los habitantes del municipio? Una comunidad no vive aislada de un espacio físico y de su arquitectura. Esta hace parte intrínseca de su identidad, de su cultura, de su evolución como sociedad. Por ello, nuestro deber como ciudadanos es conocer nuestro pasado, para entender mejor nuestro presente. ¿Y qué es estudiar la historia si no esa relación mutual entre el espacio, los seres que lo habitan y lo que haya acontecido? Para ingresar en materia, un centro histórico patrimonial es aquel espacio de carácter arquitectónico y colectivo que fue construido en una época determinada bajo unos parámetros, técnicas y materialidades y que a lo largo del tiempo se fue nutriendo de otras tipologías arquitectónicas. Es además un espacio donde en sus edificaciones se llevaron a cabo hechos históricos de carácter político, económico, cultural, religioso, familiar, entre otros, que incidieron o afectaron en el desarrollo de la historia local y nacional. Para entender lo anteriormente dicho, es importante resaltar que nuestro municipio fue fundado el 4 de agosto del año 1800 y que su fundación estuvo obligada a las legislaciones de Indias para la creación de nuevos pueblos, la cual se llevó a cabo con un acta de fundación donde se relacionan los fundadores y los lotes entregados en la zona urbana y la zona rural, puesto que la condición de ser propietario en la urbe debía ser un cultivador, para así aportar y garantizar el alimento en la nueva localidad. Otra característica de las legislaciones españolas en las nuevas tierras de Granada es del trazado en Damero o Cuadrícula, que para el caso de Sonsón es inusual, pues sus laderas que se desprenden desde el Cerro del Capiro hacia el río Sonsón, en una pendiente aproximadamente del 30% y lo cruzan 5 quebradas, es en este terreno donde se traza un centro histórico en cuadrícula o en carácter ajedrezado, en una pendiente sinuosa con alta complejidad, lo que permite ver desde el cielo o desde las montañas una cuadrícula perfecta. Durante los primeros 120 años de vida municipal, las materialidades de la tierra permitieron la consolidación de un damero o cuadrícula de aproximadamente 130 manzanas, con inmuebles construidos en tapia y bareque, patios en piedra de canto rodado, pisos en adobes y techos en tejas de barro, con entramados de madera en sus techos, asimismo los elementos como las puertas y las ventanas. Y es en los primeros 120 años de vida municipal donde Sonsón, los sonsoneños y sonsoneñas y sus instituciones públicas, privadas, comerciales, sociales y eclesiásticas, entre otras, aportaron sin precedentes al desarrollo territorial del suroccidente colombiano, valga decir, al proceso de colonización antioqueña, convirtiendo a Sonsón por muchas décadas en uno de los epicentros que aportaron en gran medida al desarrollo del país. Tal fue el grado de desarrollo de los baluartes intelectuales, políticos y económicos que le permitieron a Sonsón jugar un rol protagónico en la dinamización empresarial, agraria, educativa y cultural, lo que para inicios del siglo XX hiciera que estos capitales fueran inyectados en el nacimiento de más de 100 empresas, hoy grandes, empresas como Nutresa, situadas a lo largo y ancho del territorio nacional. Todo lo anterior, sumado a las diferentes participaciones en las numerosas guerras civiles internas acadecidas en el siglo XIX, la incidencia en las decisiones políticas de carácter local, departamental y nacional, y las múltiples creaciones artísticas de talla nacional, fueron protagonizadas por sonsoneños y sonsoneñas, y tuvieron todas lugar en el centro histórico de Sonsón, en sus calles, plazas y casas de familia, y en las casas que albergaban las instituciones locales. Para entender el qué es y por qué conservar un centro histórico, debemos antes como individuos, familia y colectivo, conocer nuestro pasado, ese que ha permitido gracias a las generaciones anteriores que hoy estemos acá, pues nosotros nos debemos a nuestros ancestros, a sus decisiones, actos y sus consecuencias. Por ende, entre más conozcamos el pasado, mejor comprenderemos nuestro presente y con mayor agudeza vislumbraremos nuestro futuro, pues toda decisión radica en la conciencia que tengamos de nosotros como individuos y como colectivos. Valorar y reconocer un centro histórico se hace desde el conocer la historia, esa que nace desde cada humanidad, cada generación, cada familia, asociada a la tierra y en ella su arquitectura. Negar la historia y la memoria de los pueblos es negar a los antepasados. Negar sus aportes y las edificaciones desde donde se dieron es negarnos a nosotros mismos, es negar nuestra identidad. Cambiar los modelos arquitectónicos que heredamos de las generaciones anteriores por el frío cemento, la teja de asbesto cemento, los enchapes en baldosa, es negar nuestros orígenes y transformarnos sin siquiera darnos cuenta, sin estudiar nuestro pasado. El Centro Histórico de Sonzón es un centro cultural, artístico, artesanal, donde la cultura vive. Vivir la historia, vivir la memoria, es tener más claro nuestro presente, en conciencia con la vida y la naturaleza.